Bienvenido a nuestro espacio semanal, en esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.15 de este viernes 1 de noviembre. Primer programa del mes, pero además primer programa después de la elección presidencial. Justamente antes de ese comillo, hace una semana atrás, en este mismo espacio, en esta columna, que todavía está en nuestra página web y también en YouTube, le habíamos puesto por título a esa editorial Desafíos Cíclicos. Nos referíamos a aquellos que se presentan sistemáticamente en la Argentina en base a las asignaturas pendientes que hay, fundamentalmente por parte de la dirigencia, en todos sus estamentos, en lo político, en lo social y en lo empresarial. Y augurábamos justamente que fuese cual fuese, así decíamos textualmente, el resultado de la elección presidencial, toda la dirigencia, en esos tres estamentos, estuviese a la altura de las necesidades de los 44 millones de argentinos. Pasaron pocas horas, casi minutos después de conocidos los resultados prácticamente definitivos, que consagraron a Alberto Fernández como presidente electo, pasaron pocos minutos para que se acordase lo que consideramos, justamente en relación a lo que augurábamos hace una semana, un signo auspicioso, el encuentro entre ambos presidentes, el saliente y el electo. Para analizar todos estos temas, en tres aspectos también, en lo económico, en lo social y lo político, hoy hemos convocado a cuatro interlocutores en sendas, en entrevistas que ya están en nuestra página web. En lo económico, el encuentro fue con un tributarista, con Ricardo Paulina, con quien pasamos revista a lo que por ahora son trascendidos en materia de reforma tributaria, porque una clave va a seguir siendo justamente mantener lo más equilibrada posible las cuentas públicas internas para hacer frente a una situación externa que todavía aparece como delicada. En materia de actividad económica, el diálogo fue con el prosecretario del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con quien puntualmente analizamos cuáles tienen que ser las condiciones que tienen mucho que ver con lo que charlamos con Paulina también, a lo que se suma el crédito, por supuesto, las condiciones para que un sector tan dinámico de la economía argentina pueda repuntar después de tener uno, en septiembre pasado, nos comentaba, uno de los pisos mínimos de actividad en lo que registra el índice que lleva justamente el Colegio de Escribanos. En lo social, como es costumbre y es habitual en este cuarto de siglo que estamos en el año, nos ocupamos y preocupamos fundamentalmente de la clase pasiva, por eso también convocamos al Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien nos adelantó, nos reveló que ya mismo se ha puesto en contacto con los grupos de trabajo del gobierno saliente y el entrante a quienes le ha reclamado una actualización de los haberes previsionales, estimado en principio un desfase de 20% del año 19 respecto del 18, más 6 puntos adicionales de lo que se viene acumulando desde fase por el cambio de fórmula de cálculo en las jubilaciones del 18 sobre el 17. Y dimos, por último, como un marco general del punto de vista político, con un diálogo con Carlos Germano, con quien hicimos una lectura segmentada de los estratos sociales de acuerdo al voto y cómo esto puede funcionar a futuro en algo que vamos a señalar al final de esta columna. Hablábamos también con Germano que hay una definición bastante conocida y moderna que muchas veces la política interna de un país se define por su política exterior. Minutos después que charlábamos esto con con Carlos Germano, a las 17 horas argentina, se producía un diálogo, una llamada de Donald Trump al presidente electo Alberto Fernández. En términos, según lo que ha trascendido hasta el momento, no sólo cordiales, sino de mutua colaboración. En un momento en que la Argentina justamente necesita ese tipo de colaboración por el peso que los Estados Unidos tienen en el Fondo Monetario Internacional hoy por hoy nuestro principal acreedor con 57.000 millones de dólares y con un desembolso pendiente por 5.700 millones de dólares. Estimamos que esta conversación de Donald Trump con el presidente electo va a ser clave en el devenir de los acontecimientos de los próximos días y clave también en el comportamiento de los mercados. y ahora sí volvemos al título que decía el título de nuestra columna de hoy Alianzas Movilidad y Crecimiento Por eso decía recién que cuando hablábamos de la estructura del voto tenía mucho que ver con el cierre de nuestra columna porque entre esos desafíos que considerábamos hace una semana tienen pendiente toda la dirigencia argentina es justamente generar alianzas entre los distintos estratos sociales para retomar esa movilidad social que fue característica del crecimiento esa movilidad social que benefició a nuestros abuelos a nuestros padres quizás a muchos de nosotros mismos y que produjo ese crecimiento esa ansiada senda de crecimiento que debemos retomar hasta todos los momentos es que no que no sea que no sea de crecimiento